Vamos a continuar entonces con la matriz de 3x3 que nos permite tener los resultados de cualquier tipo de cambios de la demanda o de la oferta en el equilibrio del mercado. Vamos entonces a la segunda fila que era la que nos faltaba luego de terminar la primera. Entonces, la primera era sin cambio en la demanda y qué pasamos cuando cambia la oferta, no cambia la oferta, etc. Vamos ahora a un segundo nivel entonces. En este segundo nivel decimos un incremento en la demanda y decimos que la oferta no cambia. Si eso ocurre, el resultado que nos están dando es que el precio aumenta y la cantidad aumenta. Veamos entonces el modelo sencillo. Veamos el modelo sencillo. Entonces, para el modelo sencillo construimos las funciones de oferta y de demanda. Tenemos acá mi función de oferta, mi función de demanda a nivel lineal y ahora vamos a hacer un cambio. Nos dicen que hay un incremento en la demanda y no cambia la oferta. Entonces, esta es la demanda y se produce una expansión de la demanda. ¿Cuál era el equilibrio del mercado inicialmente? Era este. ¿Cuál es el equilibrio final? Es este. ¿Cuál es el movimiento que se ha producido? El movimiento que se ha producido va de aquí a aquí. Por lo tanto, es arriba a la derecha. Arriba significa un precio más alto. A la derecha, una cantidad mayor. Bien, continuemos. Veamos qué pasa con el segundo escenario. En el segundo escenario decimos hay un incremento en la demanda y hay un incremento en la oferta. Hay un incremento en la demanda y hay un incremento en la oferta. Entonces, el resultado debe encontrarse acá. El resultado debe encontrarse acá. Me dicen de que el precio sería ambiguo y la cantidad aumenta. Vamos a ver qué significa la ambigüedad aquí. Entonces, vamos a construir nuestro modelo lineal. Vamos a empezar por aquí. Vamos a construir la función de demanda y la función de oferta originales. Aquí está la función de oferta. Aquí está la función de demanda. Y ahora vamos a hacer el cambio. El cambio que nos dicen es hay un incremento en la demanda. Entonces, el incremento en la demanda significa esto. Pero junto con el incremento en la demanda hay un incremento en la oferta. Y el incremento en la oferta significa esto. ¿Ok? Por lo tanto, el equilibrio inicial se encuentra acá. Y el equilibrio final se encuentra acá. Ah, pero atención, ese equilibrio final se encontraría allí e implica que está a la derecha. Si está a la derecha significa que la cantidad aumenta. Pero, ¿qué pasa con el precio? ¿El precio está más arriba? ¿El precio está al nivel? ¿O el precio está más abajo? Tal como nosotros lo hemos dibujado, el precio está al nivel, o sea, el precio no cambia. Pero, ¿qué ocurriría si el cambio no hubiera sido allí de la función de oferta, sino que la función de oferta se hubiera movido así? Así. En un caso como este, entonces nos encontraríamos de que el equilibrio final está acá, mientras que el equilibrio inicial está acá. Y por lo tanto, la dirección del movimiento sería abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Abajo significa que el precio es menor. A la derecha la cantidad aumenta. Pero antes ya habíamos visto de que el precio era el mismo y la cantidad aumenta. ¿Qué pasa si ahora hago un nuevo movimiento diferente de la función de oferta? Y digo, la función de oferta se expande, pero se expande ahí. Y entonces, los resultados finales del equilibrio serían esto de acá. Ahí está mi burbuja. Y el inicial sería este de acá. La flecha, por lo tanto, iría así. La flecha iría arriba, a la derecha. Arriba significa el precio sube. A la derecha la cantidad aumenta. La conclusión, por lo tanto, es la siguiente. La conclusión es, si se expande la demanda y se expande la oferta, entonces la cantidad de equilibrio aumenta. El precio podría estar más alto, podría ser el mismo o podría bajar. Es ambiguo. Habría que poner una lupa y mirar más. Dependiendo de cuán fuerte se expandió la oferta. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a hacer una más todavía. Tenemos la posibilidad de completar la segunda fila de la matriz. Y en la segunda fila de la matriz yo tengo ahora esto. Es decir, se incrementa la demanda y hay un decremento, hay una contracción de la oferta. En un caso como ese, lo que debe ocurrir es que el precio aumenta y ahora la cantidad es la que es ambigua. Entonces, vamos a ver qué significa eso construyendo nuestro modelo. Entonces, vamos a construir el modelo ahora para ver ese resultado, si tiene sentido el resultado de la matriz. Entonces, vamos con las condiciones iniciales. Acá tengo la función de oferta y acá la función de demanda. Y ahora vamos a empezar con los cambios. Primero me dice que hay un incremento de la demanda. Ok, acá está el incremento de la demanda. Después me dice que hay un decremento de la oferta. Acá está el decremento o contracción de la oferta. Veamos la burbuja del equilibrio inicial. Está acá y del final está ahí. Ok. Muy bien. ¿Cuál es la dirección de la flecha ahora? La dirección de la flecha es esta, ¿no? Está a la izquierda y arriba. Ahora, ¿qué significa a la izquierda? Significa que la cantidad es menor. Pero arriba significa que el precio es mayor. Atención, el precio es mayor. Pero ahora voy a hacer otro cambio de lo que sería el decremento de la oferta. Lo que voy a hacer es que la oferta se contraiga, pero no se contraiga tan fuertemente como hicimos antes, sino se contraiga menos. Veamos entonces las burbujas iniciales acá y la burbuja final acá. ¿Cuál es la flecha ahora? La flecha ahora es desde acá hacia acá. Es a la izquierda y arriba. A la izquierda significa que la cantidad es mayor. Atención, antes la cantidad era menor. Y arriba significa que el precio es mayor. Y antes también el precio era mayor. Vamos ahora a hacer un tercer movimiento. Entonces, si hacemos un tercer movimiento con la oferta, podría ser de que la oferta se contraiga, pero muchísimo, muchísimo. Digamos de que la oferta se contraiga. No, no, perdón. Vamos a hacer de que haga una contracción, pero más o menos ahí. Y ahí. Esta es la contracción. Entonces tenemos la cantidad, el equilibrio inicial acá y el equilibrio final acá. Y en dibujado esto significa que está arriba, arriba, arriba. No está a la derecha ni a la izquierda. A la derecha significa mayor cantidad, a la izquierda, menor cantidad. En este caso la cantidad es la misma. Pero arriba significa que el precio es mayor. Conclusión. Si se expande la demanda y se contrae la oferta, sabemos de que el precio va a aumentar. Pero la cantidad podría ser la misma, podría ser mayor o podría ser menor. Y con esto cerramos la segunda fila de la matriz de 3x3. Continuaremos.